Linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Y la que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Con camines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Con la música del cielo Con la música del cielo Y de tu santo